Créame que para mí es muy doloroso tener que, nuestro pueblo, tener que estar viendo estos enfrentamientos entre nosotros cuando realmente nosotros, nuestra prioridad tiene que ser el pueblo, fueron quienes nos eligieron y nos debemos a ello. Y esto de que dime, que te diré, como que es una falta de respeto al pueblo, pero muchas veces hay cosas que hay que aclararlas y cosas que uno no puede quedarse callado, como por ejemplo la declaración del parte del compañero Darío Vera cuando decía que la señora presidenta los aísla y la señora presidenta dice, yo lo hago, esto, lo otro. Qué pena porque hace ocho días atrás, cuando hacía su rendición de cuenta, decía y decía que la señora presidenta, gracias a la colaboración de la señora presidenta y Tonchihue debe ser testigo, las veces que sobre todo yo con quien más he trabajado ha sido con Darío Rubio, primero porque nos une una amistad de muchos años, siempre dije que era como una familia para mí, entonces era con quien más yo me identifico, con quien más yo trabajaba muy a gusto, entonces sí es un poquito doloroso para mí escuchar de esa persona decir eso, y más aún cuando dice que no los delego, mire yo quiero ser clara en esto, las comisiones son para trabajar, las comisiones cuando las elegimos, cuando yo pongo en conocimiento de ellos y digo compañero vamos a elegir las comisiones, se eligen para que cada vocal tenga el libre espacio, libertad para trabajar en base de su comisión, a veces las comisiones realmente funcionan es cuando a mí me llega un documento y yo no pueda asistir, entonces yo delego a determinado compañero y le digo compañero asista a eso, pero eso no quiere decir que está cerrada la comisión, las prefecturas, el municipio, los ministerios, están libres para hacer autogestiones cualquiera de nosotros, eso es su autogestión, ese es su deber con el pueblo, es el compromiso con el pueblo de decir yo me debo a mi pueblo y voy a trabajar independientemente de que la señora presidenta me delegue o me mande, porque yo no tengo que mandar a nadie, cada quien sabe su responsabilidad, cada quien sabe sus compromisos, y más aún cuando estamos recibiendo un sueldo que es de 800 dólares mensuales cada vocal, entonces yo pienso que de alguna manera tenemos que devengar nuestro sueldo, tenemos que devolver esa retribución que yo estoy recibiendo, y créame que creo que va a ser la última vez que me pronuncien este tema, porque ya no está bien esto uno dice, otro contesta, eso es como una falta de respeto a nuestro pueblo y ya creo que Tonchihu está un poquito cansado.